Ahora, cuando veas este símbolo, es que es una meditación imaginativa. Te sumergirás en tu propia película dentro de tu imaginación y al mismo tiempo estás trabajando con el propósito de la meditación. Disfruta de la experiencia. La música utilizada en esta meditación fue proporcionada por el canal Espiritual Live. Te dejaré los links en la descripción. Bienvenido, hermano cósmico. Ponte cómodo y prepárate para realizar esta meditación guiada como entrenamiento consciente para realizar un viaje astral. Aquí te transmitiré mi primera experiencia astral. Todas las sensaciones y emociones que sentí en ese momento. Una vez listo para comenzar, cierra tus ojos y relaja todo tu cuerpo dejándolo caer por completo, liberándolo así de todas las tensiones. Puedes estirarte si así lo deseas antes de comenzar con la práctica. Cuando estés listo para quedarte inmóvil y vivir la experiencia con tu imaginación, haz una respiración profunda y completa, inflando primero tu estómago y luego tu pecho, llenando tus pulmones de aire en su totalidad. exhala lentamente. Repítelo una vez más. Ahora mantén tu respiración regular. Concéntrate y enfoca toda tu atención un momento en tu respiración. Esto ayuda a aislar todo pensamiento ajeno a la práctica, a enfocarte y aumentar tu concentración. esta mirar toda mi respiración. Amén. Amén. Ahora imagina el color amarillo, colócalo en tu mente como una danza que armoniza con la música. Ahora el color azul cielo y como combina intensamente con el color amarillo, mézclalos en esa danza armónica. Por último el color rosa intenso. Combina los tres colores amarillo, azul y rosa en una sola armonía de colores. Imagínalo lo más vivido posible. Este ejercicio aumenta tu imaginación y visualización de las cosas. Ahora puedes observar un lago. Este es sumamente calmado. Tú estás dentro, recostado, boca arriba, flotando. Completamente relajado. La temperatura del agua es perfecta. Todo es tan delicioso que no vale la pena moverse. Solo estás recostado ahí, con los ojos completamente cerrados. Cali su caída. Cali su caída. Cali su caída. Ahora estás en tu cuarto, sabes que estás ahí, pero también sabes que estás en tu cuerpo astral, que está perfectamente alineado con tu cuerpo físico. Imagina que abres los ojos y ves el techo de tu cuarto. Percibes todos los detalles. Ahora con tu imaginación, levántate, quedando tus piernas estiradas sobre la cama. Ahora, te sientes extraño, mas no incómodo. Siéntate al borde de la cama. Tu conciencia es plena y perfecta, como en la vida física. Sin embargo, sabes que estás en el plano astral. Mantente tranquilo. Ahora ponte de pie. Hazlo lento. Observa tus manos. Ponlas frente a tu cara. Obsérvalas muy bien. Son transparentes, como con energía y con un ligero color azulado. Son transparentes, como con energía y con un ligero color azulado. Sorprendente. Esto es real. Algo nunca antes visto es completamente real. Una nueva forma de ver la vida y las cosas. Saber que tu cuerpo está ahí dormido y tu conciencia y percepción están en otro lugar. El solo pensar esto abre la mente a nuevas posibilidades, nuevas capacidades humanas. Ahora comienza a caminar. El solo caminar es toda una aventura de nuevas sensaciones. Lo primero que notas es que al dar algunos pasos te desplazas en lugar de caminar. No existe la gravedad. Como si estuvieras en el espacio exterior. La sensación más cercana es como si fueras aire. Te mueves lentamente hacia adelante. Al querer tocar el piso con tus pies, te das cuenta de que se sumergen un poco sobre él. Quieres avanzar como lo haces habitualmente en el mundo físico, pero te das cuenta de que funciona distinto. Solo con pensar avanzas lentamente como si flotaras. Desplázate y cruza la puerta de tu cuarto. Al cruzar, puedes notar que al otro lado de la puerta, en el otro cuarto, está todo en orden. Tal cual como existe en ese lugar. Ahora, la pregunta es, ¿a dónde quieres ir? ¿A qué lugar del planeta quieres viajar? Imagínalo. De pronto sientes cómo vas hacia tu interior, como un túnel. Se pierden las sensaciones del entorno y viajas muy veloz por este túnel espacial. Te encuentras en un nuevo entorno, flotando, a 20 metros de altura. Es el lugar que imaginaste. Es el lugar que imaginaste. La perspectiva es única. Puedes ver ese lugar muy claro. Hay un silencio que nunca antes habías experimentado. Este silencio es como una quietud. Te produce paz y confort. El silencio es un silencio. El silencio es un silencio. El silencio es un silencio. Visita el entorno que has elegido. Obsérvalo de diferentes puntos de vista. Disfruta del paisaje elegido por unos minutos. Los увидios. Descubrías, glútenos. Sé lo que gustan los llores. Gracias por ver el video. 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 Has quedado conforme con tu experiencia. Ahora sientes un tirón muy suave en la parte inferior de tu espalda. Este tirón indica que hay que regresar a tu cuerpo físico. Y de ahora en adelante te será más fácil salir de tu cuerpo. Podrás regresar a este sitio cuando quieras. Te espera un sinfín de aventuras y exploraciones fuera del cuerpo. Solo suéltate y déjate llevar. De esta manera comienzas a retroceder llevándote de nuevo a tu casa y a tu cuerpo. Depositándote suavemente. Depositándote suavemente en él. La experiencia astral. La experiencia astral concluyó. Pero quedas lleno de gozo y emoción por todo lo vivido. Tus energías han sido restauradas por completo. Y estás lleno de gozo. Y estás lleno de gozo. Y estás lleno de vitalidad. Sigue practicando técnicas y visualizaciones astrales para reforzar la idea de la salida astral. Gracias. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!